Una marca de zapatos y carteras paisa creada por dos hermanos, quienes durante 22 años han trabajado sin descanso para tener piezas ataviadas de detalles y diseños, hoy ven cómo la pandemia tiene su fábrica trabajando a media marcha. Las puertas de este espacio estuvieron cerradas durante dos meses y sus 40 empleados en casa, pero conservando los contratos. La cuarentena llegó en medio del lanzamiento de la primera colección del año, generando la cancelación de pedidos y postergando entregas sin fecha exacta, lo que ha generado pérdidas totales. Desde que pudieron abrir de nuevo la planta, solo han logrado llegar a menos de la mitad de las ventas, trabajando con 20 empleados y disminuyendo la producción. Antes de la pandemia, fabricaban mensualmente 2.500 pares de zapatos para ser distribuidos en cerca de 50 almacenes en todo el país, y ahora solo sacan 700 pares al mes. Durante el primer mes y medio de la cuarentena, que era el cierre total de la compañía, para nosotros fue algo de mucha incertidumbre, de mucha angustia, el saber que todos los clientes estaban cerrados, que todos los pedidos se cancelaban, o que simplemente quedaban pospuestos para una fecha que no conocíamos, ver facturaciones en cero, era una situación de mucha angustia, y uno sí tenía la cabeza siempre con mucha complicación de continuamos con el negocio, qué va a pasar, era una situación de mucha incertidumbre. Y mientras San Ángel le sigue poniendo el corazón a sus creaciones para mantenerse en medio de la incertidumbre, Edward, en el barrio Enciso, recorre su taller. Allí, las máquinas están apagadas desde el inicio de la pandemia. Cientos de pares de zapatos se quedaron empacados y a la espera de ser entregados en algunos almacenes de la ciudad. Todo es quietud y silencio. El cuero quedó enrollado. Los zapatos que estaban en plena producción quedaron a medio hacer. Cada uno de los implementos que utilizaban para realizar los cerca de 400 pares de zapatos mensuales quedaron tal cual los dejaron sus 10 empleados, el último día de trabajo antes de la cuarentena. En esta casa en una esquina del barrio, ya nadie pregunta por los zapatos artesanales de Edward, fabricados 100% a mano. La cuarentena dejó a 10 personas de este taller desempleadas, pérdidas del 100% y los pies cansados y golpeados, como si su dueño anduviera descalzo. Solo un par de zapatos ha logrado vender en lo que va de la reapertura del sector. Espera que pronto los almacenes que le compraban su producción vuelvan a realizar pedidos. De lo contrario, cree que Buzana, su marca, será parte del recuerdo. La verdad, la nostalgia es bastante, bastante, la confusión, hay que ser muy fuertes mentalmente, porque es que estos negocios se convierten para nosotros casi que en nuestro segundo hogar. Nosotros vivimos más acá que en nuestras propias casas, compartimos mucho más con nuestros empleados prácticamente que con nuestra propia familia. Entonces el panorama es muy, muy desolador, demasiado, demasiado desolador. La industria del calzado también vive las dos caras de una misma moneda, que espera no quedar arrumada como zapatos viejos en un rincón del armario. Esperan que la pandemia les permita cambiar sus suelas y dar nuevos pasos. Gracias. 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 Gracias.